bueno entonces aquí estamos en la casa de la calle digamos así es si cargas pintura en la cara también así es que mi mamá me recibe después de un día largo de trabajo ajá así es claro y que coinciden cansados o no no ustedes tienen energías para todo el día y brian ya yo estamos activos 24 7 para lo que caiga sabrezca la pintura y pues sí un día de trabajo así empezado venir a la casa y mi mamá espera con un rico delicioso deliciosa cena cena digamos sí porque tal vez como más tarde otra vez entonces esta refacción podría decir pero qué bueno hay que comer pan super frey sí cuando nos dan también por toda la cara pero no hay que comer y ya viene la comida miren ya doña regina ya hizo la comidita yo creo que es con sopa un caldazo de pollo así como vos lo haces ajá yo le dije a mi mamá usted mamá que yo que iba a ir al cuarto a trabajar un rato en la computadora le dije mamá le dije mamá le dije ven usted quien hizo caldo de pollo le dije yo y yo cuando andaba ahí sentí el olor al caldo de pollo yo le dije quien hizo caldo de pollo saberme ni si usted viene es que Freddy ya no es así tan enojada como dicen en los videos ella se hizo así como que no sabía saber y Freddy así como yo le digo yo sentí un olor al caldo de pollo y yo creo que en la estufa lo estaba cociendo y yo ni lo vi y no lo viste y yo me acerqué a la estufa y no vi tampoco y doña regina me dijo todavía miren ya ala no es que o sea yo andaba ahí en la cocina tomando agua y me dijo doña regina que fue fue pero ya como que así ya vio la gaby dijo pero yo no había visto nada ¿qué otras plazas tiene más? aquí está en la mesa el traste mira un delicioso del marzo así es coma buen provecho y la bebida lo que no puede faltar es la coca la coca ahí sí que como dijo doña yo creo que fue doña Leona faltó la coca disculpen que no nos espere pero es que es tentación tener el plato la comida come 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 y son tortillas recién salidas del comal sí eso es lo bueno gracias doña regina es algo inexplicable así es así es creo que rico es que la cocina de la mamá sí sí verdad que la edad es que la comida de una madre el sabor es único no te gusta échamelo ahí mira si no te gusta no es que llevo dos mamas este es uno para la gaby la gaby no le dio mala onda oiga mira tengo el otro aquí ve gracias no mentira ya ves esa es verdura verdad es bien rica a mí me gusta ajá es huicoy 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 doña regina usted quiere una nuera o no a la vida y no que no pues que te casés de una vez dice mira freddy no quiere freddy la verdad que sí y mayormente ahorita cuando está la vida yo siento feliz ¿te entiendes bien? voy a cortar solo uno a freddy gracias lo comemos aquí todo lo comemos bien gracias por todo doña regina sí dioselo padre gracias mucho hay poquita de saliva si Dios ya engordaste ¿ya engordaste? ¿ya engordaste? sí es que con mi bato me puse con plebeo y te gordabas mi hija cabrona esta gordita y hasta pero lo bueno es que hasta hasta tu carita también engordó gracias mamá por la comida tú te vas a comer sí yo le agradecí gracias está rico usted no me esperabas a esta cena ya ven pues ya se ha quedado lo hice para el mar pero vamos a buscar tortillas sí pues ay no doña regina y a usted le gusta cocinarle a su hijo y no es malindroso ay se lo toco desde aquí a las 10 de la noche le traes comida a las 10 de la noche come arriba la Gabriel a la gran y a esa hora está despierto usted mi mamá costaba ir a la hotel así mi mamá se vio como las 12 11 de la noche pero madruga ustedes a mí me suele pasar eso con mi mamá a las 12 de la noche mira el sopa ¿lo quieres comer sopa? vaya a venir sí ajá ¿puedo dejar esto así? mira diferente la de aquí va a estar más grande pero de cuerno mira por un gordo termina burlando no no yo no me refiero a ser malo que como que creció un poquito más vas a querer me dolió mi corazón todavía hay me siento que tengo frío los sentimientos pero me dolió mami me traes un banco por favor te voy a ir a traer un plato para darte tu cepa se acaba de levantar te voy a ir a traer un plato no debe ser melindrosa no comer nada no comer nada o sea yo me refiero a tener preferencia a solo bueno yo estoy grabando yo estoy grabando jajaja ese es ser mañoso mañosa vaya es lo que yo les digo este porque mire pues este el día que que nos regaló comida doña Raquel iba este pollo y todo eso y yo unos pedacitos de la red de pollo y le dije Brian querés yo ya no lo termino vaya mi papá pero antes de eso yo se lo ofrecí porque antes de eso yo dije o sea me da pena va pero igual yo he comido bastantes tortillas y fideos y ya de ahí no me lo terminaba y este y después dijo la Gaby Brian querés le dijo la Gaby le dio un pedazo no yo fideos le di porque escucharon que yo al principio le dije mi mamá exageraste le dije trajelo porque la comida no se desperdicia le dijo va lo recibiste y ahí al ratito le dije Brian querés había pollo y había fideos porque la ensalada ya me había comido solo había un poquito como dos o tres rodajitas de tomate y me había comido el resto y lo agarró y esta vez que estábamos allá donde Don Julián nos dieron nos regalaron comida que eran huevos revueltos con tomate y cebolla pero yo empecé a comer y en eso que Freddy mandó a traer una pica pica agarré un poco de pica pica solo que mucho pica y entonces al final yo le dije Brian no querés ya era un poco de huevo no querés un poco de huevo no ya me llené y yo le dije vamos a ver como sale ya no ya no ya no no mire ahorita es pollo y todo si lo comió oye pero ahora escúchame vamos oye que preferís vos dejar comida, que tal vez otra persona se lo puede comer, o lo va a necesitar a que lo tire ahora bien, allá donde la Raquel me voy a dejar un poquito porque entonces yo que le dieron demasiado, porque no me den un pedacito nomás, o un poquito de fideo para no dejarlo yo lo que hice, me lo voy a comer yo si quiere, le dije, me comí el pedacito de pollo, que estaba chido, un pedacito era, me comí la ensalada que ella había dejado solo 3 rodajas de tomate no la pajera que dejaste, es del tomate dejaste, es un poco de mira, como eso es no, es que vos estás pelando o sea, que no se comió la ensalada tampoco yo lo que hice fue comerme si yo lo dejo ahí, que dijeron? al gato lo vamos a dar sería un argatillo, no, en la comida y esa comida, imagínate yo había visto gente que no tiene para comerla ya que ahí se lo ha escuchado ahora escúchame me dieron huevo, yo me comí el huevo con el tomate, yo me lo comí todo comí pica pica comí bastante tortilla ¿por qué comiste pica pica y no te terminaste el huevo? ahí está dejó el huevo y prefirió comer pica pica en vez de comer de primero el huevo pero comí de caso es una cosa por otra y entonces yo comí agarré porque dijo y ahorita 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 nos regalaron comida ni modo ya estaba manoseada se iba a desperdiciar ¿qué se hace? se les da a los animales imagínate mejor me lo como yo otra vez ya no te van a dar nada por dejar la comida vaya pues por eso digo yo también así como él dice de que yo prefiero una cosa que otra porque lo bueno o sea que es pollo o algo bueno si quieren comer y huevitos con tomate y cebolla no quiero vaya así a hablar ustedes pero miren pues disculpen ahí pero los huevos estaban bien ricos a mí me gustaron sí pero mira pues es que lo que pasa que Mirla la mirtala ella ya se había llenado porque es que miren pues nosotros de buena onda pensamos en Brian pobrecito que coma más huevos no pero ¿sabes cuál es el problema? ay no yo me comí el mío eso es lo que está en el mundo la Mirla la Mirla quiere saber por qué no querer más huevos y solo querer pollo porque ya me había llenado y incluso acuérdate que me dijiste porque yo le dijo yo tengo hambre yo como me había metido a ayudar a tortillar y me dijo la muchacha usted no quiere tortilla y la niña estaba comiendo tortilla con sal regálenme dos agarre yo las tortillas con sal y las así las amuchulé dijo así le hice un rollito pues y me las comí y te dije yo no tengo hambre que yo comí tortillas con sal te dije incluso yo ya había comido adentro entonces ahí voy yo porque entonces no le digo mire yo ya estoy llena mejor no me dé los huevos porque yo ando llena y yo ya estaba 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 llena porque yo llevé mis huevos acuerdas de que te di y te soprecí huevos con frijol si o no me subí los huevos con frijoles los huevos que dijo ella me subí un poco de pica pica los frijoles un poco de pica pica que yo frey la cosa es que estamos comiendo se está legando hombre mirla va en conclusión los dos no se entienden ya me voy a ir es que mire wey nosotros terminando de comer y empieza la mirla ahora en adelante ya no le voy a decir nada a la mirla además lo es así no mire wey le va a decir le va a decir ahorita ya me pegas el pollo que yo ahorita estaba hablando ya no me lo voy a comer y vas a ver que va a pasar con eso dáselo a los gatos y a los perros pásenelo aquí ya me llena ya que sí ya me llena pásenelo ya aquí miren ya que está comiendo si pero lo que pasa es que el ya no lo quiere dar porque él se lo va a comer cuando te quede va Gaby que se lo ofreció también a la yaqui le dijo la yaqui pasa pero aquí mismo por eso se lo comió también pero bueno pero la estás pelando no pelen pues bueno amigos entonces vamos a esperate vamos a seguir alejando no me interprétalo ella quería decir eso sabes por qué pero comételo ella quería pelarme mira yo sabía que si iba a ser por el odio yo ya quería a mí no me gusta hacer a mi madre raya raya oíme como te dijo como te dijo quieres comete pero comételo así con la cara que hiciste hiciste una cara como te como hizo la cara ella cuando te lo ofreció querés me dijo pero ella 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 así hizo mire pero que ella quería platicar con Freddy ella haciendo cambiando la plata con la cara con la cara Gracias.